Juegos de piscina Recuperar objetos Coloca los objetos en el piso de la piscina y dile al nadador que debe recuperarlos. La profundidad del agua no debe ser mayor que la profundidad del codo. Este juego se puede jugar desde el nivel de natación para principiantes en el área poco profunda de la piscina. Gracias por ver el video.